La verdad que volvimos con muchas ansias, con mucho ánimo a ver qué nos depara este ciclo lectivo. Los chicos están viniendo, hubo muchas averiguaciones de fechas, siempre hay algún rezagado que se fue en diciembre sin saber su día de examen, pero por suerte todo muy bien, mucha afluencia de chicos, papás también, que ya se acercaron. Bueno, vinieron a rendir los chicos, preparados, ¿cuáles fueron las materias por ahí que más les costaron el año pasado a los alumnos? Y este año, la primera mesa hoy era historia, artística, así que bastante bien, los profes dijeron que anduvieron muy bien. Y las materias que más cuestan, las eternas, matemática, física, las de las ciencias exactas, naturales, las sociales siempre andan un poco mejor, pero en general anduvimos bastante bien. Bueno, inscripciones abiertas durante esta semana, ¿hasta cuándo? Pueden inscribirse toda la semana, incluso la siguiente, tenemos vacante en todos los cursos, de primero a quinto, tenemos modalidad sociales, modalidad naturales, tenemos idioma inglés, idioma francés, así que tenemos una linda oferta, tenemos una muy linda escuela, así que los esperamos. Ah, sí, comenzamos con toda, la verdad. Por ahí creo que hubieron pocos chicos que se acercaron a rendir, pero bueno, en este turno está bastante movida la tarde, están los profesores tomando las asistencias, creo que para esta hora, no sé si ya no estarán cerca del final de las mesas, de acuerdo a la cantidad de alumnos que se presentó, pero fue un día normal, con trabajo bastante intenso en la escuela. Bueno, ¿cuáles son las materias por ahí que más le cuestan a los alumnos y que bueno, después tienen que llegar a esta instancia a rendir una semana antes del inicio de clases? Y en todas las materias hay algunos siempre que está por rendir, pero las que por ahí más cantidad de alumnos tiene son matemática, lengua, inglés, algo de biología también. Sí, y las otras con menos cantidad de alumnos, como bueno, historia, geografía, hay menos cantidad de alumnos que van a rendir, digamos. ¿Incripciones abiertas todavía en esta semana previa, ya las cerraron? No, no, nosotros hoy comenzamos con la inscripción, había inscripción que se había comenzado el año pasado para primer año, así que hoy comenzaron las mesas y los preceptores se están inscribiendo a los alumnos que corresponde para cada curso. ¿La comunicación con los padres durante el año del ciclo electivo? Nosotros tenemos un ciclo, o sea, organizadas reuniones de padres, por ejemplo, por ciclo, por cursos, ¿sí? Los padres que por ahí son más convocados son los de primer año, de primero y segundo, porque es donde nosotros vemos que por ahí más problemas podemos llegar a tener con el tema de la disciplina y de que los chicos se acomoden a cómo funciona la escuela, ¿sí? Y los padres de los chicos de tercero, cuarto, quinto año son llamados en caso de que surja el problema, ¿sí? Y aún así tenemos Escuela para Padres que está organizado por el Departamento de Orientación y, bueno, los padres asisten y es una forma de ayudar también a que los padres tengan un espacio, un lugar donde puedan participar y puedan ir aportando, digamos, desde su lugar lo que puede colaborar para que los chicos vayan mejorando. Sí, ya hemos arrancado las actividades institucionales propiamente dichas, hoy ya los alumnos se están presentando para dar sus exámenes como alumnos regulares y después, bueno, ingresan los previos también para dar sus exámenes y el día lunes, si Dios quiere, estaremos dando inicio a un nuevo periodo escolar. ¿Está todo encaminado como para que empiecen las clases? Está todo encaminado para que empiecen las clases, la escuela está siendo, en estos momentos, está siendo pintada gracias al convenio que existe entre el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y la municipalidad. Se está pintando la escuela, entonces, bueno, esperamos recibir a los ingresantes con aulas más acondicionadas, en buen estado, para tener un ambiente agradable donde puedan iniciar sus actividades, así que, bueno, estamos encaminados en esto. ¿Cuáles son las materias que más les costaron a los chicos el año pasado y que, bueno, ahora algunos todavía vimos ahí algunos cursos con los chicos rindiendo? Y siempre están las clásicas, que algo de matemática, que les cuesta lengua, que la tecnología, que el dibujo técnico. Por ahí me quedó algo de los talleres que no llegué a terminar. Entonces, bueno, ahora vengo a hacer la presentación de mis trabajos finales. Pero, bueno, los chicos se han preparado, vienen contentos, vienen dispuestos. Así que, bueno, haremos la evaluación de cómo fueron los resultados recién hacia finales de la semana. ¿Se trabaja con los chicos en este tema de las adicciones? Por ahí, en el tema también de la comunicación con los padres, que a veces cuesta durante el año. Cuesta, por supuesto que cuesta, pero, bueno, trabajamos con los chicos no solamente con lo que tiene que ver en el consumo indebido de sustancias, sino también en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, sobre todo la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Hemos hecho un trabajo muy fuerte y vemos que eso tiene su impacto. Años anteriores concluíamos con algunas niñas a edades muy tempranas, ya siendo mamás. Y, bueno, el año 2019 no tuvimos ningún caso de niña que estuviera embarazada. Eso significa que, en cierta forma, todo lo que se viene trabajando con ellos, de la concientización, el trabajo que hacemos con los profesores que están a cargo de eso, más la intervención de los auxiliares que tenemos de parte del Consejo de Educación, la asistente social que en forma permanente está. Todo eso es un trabajito de hormiga que se va haciendo con los chicos, pero que tiene un resultado altamente positivo en ellos.